Bueno pues, hola a todos, soy Jokingwood y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en un mundo Y este mundo va a ser porque voy a hacer una serie de Minecraft Y lo que quiero que consista en esta serie es en hacer como un parque de atracciones Pero a la vez puedes hacer lo que en teoría sueles hacer en Minecraft como ir a matar al dragón de Len, el Wither, ir al Nether y todo Acabo de spawnear en esta localización, he cogido el cofre que te dan al principio Y yo creo que es un buen sitio ya directamente para hacerme una casa Porque aquí tengo un montón de biomas, el pantano, arena, el bioma normal, un poquito de lava ahí y un enderman Dios, cuantos creepers Luego el de nieve y el de la jungla Y yo creo que aquí es un buen sitio para empezar Y... hola Y decirme como queréis que se llame el mundo, de momento yo no le he puesto ningún nombre Quiero que vosotros decidáis Y bueno, vamos a empezar Lo malo es que no sé por qué he empezado de noche Y como que no me gusta haber empezado de noche No quiero hacer una casa ni nada porque estoy aquí más o menos y... No creo que nada me pueda... Ahora... matar... Uy, casi me caigo Y bueno, vamos a romper este árbol A ver si... Cojo un poco de madera para tener más Y luego cuando se haga de día pues iré a por lana Para que podamos dormir Yo creo que aquí... Me voy a hacer una casa Pero... Como que no me apetece bajar ahora Así que lo más probable lo que voy a hacer ahora Va a hacer... Uy... Va a ser comer Un poco de pan Y voy a guardar... Las cosas que... Uy, una manzana, ¿no? Que no necesite Voy a guardar el mapa también Y lo que voy a hacer va a ser picar un poco por aquí Uy, un árbol Picar un... Bueno, no sé si se puede picar, ¿eh? Pero... Vale, vale, ahí veo un poco de piedra Así que voy a intentar picar por ahí dentro Luego si eso lo tapo o algo Pero, vale, bueno, vamos a... Cojo un poco de piedra Y bueno, yo creo que esta será una de las únicas veces que voy a picar En... En directo Mientras grabo Porque yo creo que ver a alguien picar Creo que es bastante aburrido para los que los... Que lo ven el vídeo Así que a lo mejor yo pico sin grabar Pero... Luego os enseño los materiales y todo lo que he conseguido Cuando he picado y eso Así que... Vamos a coger un poco de piedra Mientras que se hace en... Noche... De día, perdón Vale Y bueno, esta serie... He empezado una serie de Minecraft porque no sé Creo que Minecraft es un juego Que... No es que sea el mejor juego del mundo Pero es bastante divertido Para hacer una serie O jugar con tus amigos y eso Así que... Lo más probable es que cuando... Haga... Haga cosas Y necesito algún amigo Le... Puedo decirle a algún amigo que... Se une a mi mundo Y lo jugamos y todo Y bueno Yo creo que... Puede ser una... Muy buena serie A ver, una de carbón A ver Quiero ver dónde está la luna Si hay luna, claro Oye... ¿Cómo que hay piedra aquí? A ver... A ver... A ver, luna, lunita ¿Dónde estás? ¡Oh, dios! Bueno... Le ha dado un reto que la montaña Ese creeper ¡Qué susto me ha dado, eh! De verdad Es lo que más odio de los creepers Vale, y ahora que es... Ya que está Me voy a coger una antorcha ¡Oh, dios, dios! ¡Qué susto! A ver, corre, 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 corre Corre No mueran No mueran A ver Que no me muera ¡Uff! Pues... No hay tiempo para antorcha Bueno, yo voy a esperar A que se haga de día Mientras que pico Porque paso de jugármela Ya he... Morido el primer día ¡Uff! Dos corazones Bueno, no sé qué que tengo Bueno, pero aún no la voy a comer Por si acaso Se encuentra un poco de iron O algo así No veo nada Voy a dejar abierto un poco Para que pueda haber algo Vale, vale, va Y también me voy a intentar hacer alguna espada Pero necesito madera Y entonces la he dejado en el cofre Pero bueno A ver si está siendo de día Yo creo Y por ahí Vale, vale Si está bien A ver Vamos a coger un poco de carbón Y luego Cuando se haga de día Pues voy a ir Y voy a intentar Coger Toda La lana Bueno De ese estrés de lana Que pueda Para poder hacerme la casa Y No morir Vale Vale Tenemos once de carbón Se está haciendo de día A ver Que ver Vale Ahí hay comida Bueno, comida Vale, yo creo que esta sería una buena mina Así que Vamos a tapar este hueco Vale Vamos a subir Espero que ese esqueleto se esté quemando Vamos a intentar Pues Tapar un poco esto Después de lo que ha hecho el creeper Vale Vale, vale Bien Vale, vale Pues hostia Corazón y medio Eso no está bien Va Y por si no lo sabíais Estoy jugando en play 4 Porque a lo mejor Algunos se pensaban que estaba en play 3 No, no Estoy en play 4 Y bueno Vale No hay nada Vale, vale Está bien Pues Muy bien Voy a comer un poco Así se me recupera la vida Y bueno Vamos a Antes de todo Ver Si hay alguna Ovejita Por aquí Por favor Que necesito Necesito lana Vale Bueno Pues voy a dejar cosas Importantes Por si acaso Esto Esto No Bueno Ahí Igual Con eso Ya creo que esté suficiente Voy a coger un poquito De comida Creo que las arañas No te hacen nada Por el día Son como Amigables Pero Pues si acaso Tampoco me quiero arriesgar Oh Por eso no me quería arriesgar Vale, vale Bueno Aquí De momento No me va a importar mucho Que haya explotado un creeper Lo único que me importa Es Esta parte No quiero que se vea La roca La roca Bueno La piedra Perdón ¿Qué narices Es esto? Vale Mira Vale Bueno A ver A ver ¿Dónde está Ese cerdy Mira No me va a hacer nada No Vale Vale Ven aquí Ven aquí Vale Oh mira He visto Te lana Pero por si acaso Voy a montar la araña ¿Lo ves? No te hacen nada A no ser que tú Y si que les ataques ¿Ves? Oh no 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 Me he quedado Sin pico Ok Me la he juzgado Pero no 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 Oh Qué suerte No me ha dado nada Qué raro Mira Otro cerdo Uy ¿Está bien? Bueno Lo siento Necesito la comida Cerdo Gracias Mira Una vaca No veas Va 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 Dame tu comidita Va Va Por favor Gracias A ver Y estos vídeos No van a ser Muy Muy largo Van a ser como De 10 15 minutos Porque no quiero Tampoco que os aburráis A lo mejor Si que hago Alguno más largo Pero De momento No Y bueno Vale Ya tengo Voy a tener Tres de lana Así que eso está Bien Lo más probable Es que cuando acabe Este vídeo Empiece Mi casa Y Pero No No la voy a hacer Entera Para que vosotros Veáis Como La hago Y También Y bueno ¿Dónde está? Vale Ven Va Gracias Gracias Vale Yo creo que con esto Estaba suficiente Y Vámonos Para arriba Otra vez Oh Va Oh Tengo dos De slime No sé No sé Cómo lo he conseguido Eso La verdad Pero bueno Qué raro Bueno Mejor Tiene bastantes utilidades Con los pistones Y cosas así Así que bueno Vamos Sube Sube Ah Bueno Puedo Usar esto Espera Creo que Cuando acabe este vídeo Me voy a hacer unas cuantas escaleras Para diferentes sitios Para poder llegar ahí Que Si no Qué lío Mira Voy a coger toda esta tierra Vale 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 Sube Ahí Uno más Vale Vale No Lo malo de las montañas Es que No hay por dónde subir A no ser que tú te lo crees O tengas suerte Y se cree Por sí solo No está bien Necesito comer Y Voy a acabar el vídeo aquí entonces Donde hemos empezado Y bueno Si dais un like O comentáis Qué os ha parecido este vídeo Y os suscribís para más Lo agradecería Un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós